El número 7 es un común denominador entre México y Brasil. ¿Qué consejo le dan al Trilos de la Verde Amarela para evitar una catástrofe ante Alemania? Bueno, primeramente yo creo que no puede intentar jugar de igual a igual con Alemania, Alemania es muy fuerte. Osorio, por favor, no debes cambiar muchos jugadores como hacías en São Paulo. Que no salgan de fiestas, se queden tranquilos y que tampoco coman mucho chile porque si no, no van a jugar mucho, no van a conseguir coger mucho, las piernas, las rodillas van a quedar muy agotadas. Mantener la pelota todo el tiempo y estructurar la jugada con más calma. El primer consejo es de no se abrir mucho. El gran problema del Brasil es que se abrió mucho e imaginó que podría enfrentar igual para igual. Los alemanes tienen una organización tática muy bien sienta, excelente, en la que cada jugador sabe exactamente su lugar, su función, esto es muy importante en el fútbol mundial. México solo tiene la mente de jugar, solamente jugar, solamente jugar, Alemania no juega ni en el fútbol mundial. Rafa Marquez, Rafa Marquez, Rafa Marquez. Y México va estourar, México va acabar con Alemania, acabar. Alemania, México, México, México. Gracias por ver este video y si quieres más suscríbete ya al canal de Telemundo Deportes en YouTube.